AMLO no sabe que México sigue entre los países más corruptos del mundo El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México estaba entre los países más corruptos del mundo, sin embargo, el país sigue estando entre las 10 naciones con mayor percepción de corrupción a nivel mundial. El presidente realizó dicha afirmación al ser cuestionado sobre la ola de violencia que se ha desatado en el país, lo que el mandatario tabasqueño lo atribuyó al rezago de más de 30 años de abandono al pueblo, esto por parte de los gobiernos anteriores que presuntamente no atendieron las causas. Sin embargo, parecía ser que a López Obrador no le han informado o se hace, pues México ocupa el cuarto lugar entre los 10 países más corruptos del mundo, de acuerdo al reporte mundial de la US News, donde Rusia ocupa el primer lugar en corrupción, con Irán pisándole los talones en segundo lugar, Colombia en tercer lugar. En cuarto lugar de percepción de corrupción está México, después Birmania, en sexto lugar está Brasil, Arabia Saudita en el séptimo lugar, en octavo lugar está Zambia, Bangladesh en noveno lugar y en décimo lugar Bielorrusia.